Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Hollow Knight Vamos a repasar, o a terminar, muchas zonas por las que se nos han quedado por ahí pendientes, tío Muchos caminos a los que no he accedido aún A ver, en sendero verde Está ahí por aquí En sendero verde creo que está todo hecho A ver, es cuestión de mapa, creo que está todo abierto En los acantilados halladores tenemos el árbol ese y también hay un jefe, ¿vale? El que creo que no he hecho ¿Tendría que ir a Boca Sucia? ¿Cómo se ha llegado aquí arriba? Ah, por aquí, ¿no? Por sendero verde ¡Uf! Vaya pateo Vaya caminito, me espera Y de ahí me gustaría ir a... A Cuenca Antigo A Cuenca Antigo no, han ido profundo, tío Porque hay zonas por las que no he ido aún, por allí Bastantes Me están hablando por el LOL, me da igual A ver, por arriba Yo creo que aquí en sendero verde lo he conseguido todo, tío Molaría mucho algún indicador que te dijera Esta zona la tienes al tanto por ciento Eso molaría bastante Más que nada para hacerte una idea, ¿sabes? Porque igual creo que la tengo al cien por cien, igual está al noventa y nueve Porque me he olvidado de coger algún diario del errante o algo así De todas formas, no creo que saque el cien por cien aquí en YouTube, ¿de acuerdo? Porque sería una locura, tío Hay cosas que son un auténtico coñazo de hacer Como matar al... al... al reparador de carteles Eso es un coñazo Puedes tirarte una hora intentando sacarle Y que no aparezca La misión de la dama gris Cosillas así que igual es un coñazo, ¿sabes? Lo que haremos hacer es explorarlo todo Quiero hacerme todos los jefes nuevos La green troop esta Que es un DLC Green troop Que son como vampiros o algo así Quiero hacerme eso Vaya hostia te he metido Los combates de Sote también estaría bien Tío, para eso necesito una buena combinación de... De reliquias, tío Pararararo Ah, ya sé otra cosa que puedo hacer Se me acaba de venir a la mente Creo que lo haré acto seguido de esto, ¿eh? Zack Tienes, no hay otra forma más fácil de llegar aquí arriba Seguramente la hay ahí Haciendo gilipollas Pero por aquí no era Tres hostias me han durado Era a la derecha Green troop Fuck En este juego hay que tomarse las cosas con mucha calma De verdad, macho Porque no veas ¿Dónde era, loco? Por aquí no Vale, maravilloso Necesito 1800 esencias oníricas, por cierto Ah, también hay que hacer el castillo blanco Joder, casi en mil cosas Tío Ah Odio Odio esto, tío El rollo este de los árboles Uf, qué pereza Aquí no hay nada, ¿verdad? Esto es un coñazo porque no hay indicador de dónde están, ¿sabes? Tienes que encontrarlos Joder, no lo vi Claro, igual están por ahí escondidos Déjame en paz Uf, cuantos hay Me parece haber uno abajo Coño Este es el más largo que ha hecho, ¿eh? Coño Joder, cuantos hay, ¿eh? Por favor, que no me haya dejado ninguno Por favor Vale, estupendo Es que es un coñazo Es muy grande esta mierda Vale, pues voy a poner el jefe que está aquí GORB Inclínate, inclínate ante GORB La gran mente Asciende, asciende, asciende con GORB Retar al guerrero Retar Todo lo que hace ¿Vas a bajar aquí o...? Coño, no lo vi Más molesto que otra cosa, porque... Un nuevo parquelas Ven aquí Soy GORB La gran mente El dolor Asciende Asciende Yo soy... Tú no eres nadie Vale, sin exigencias ¿Qué toca? Vale, sí Me acuerdo Vamos aquí a boca sucia Por aquí, ¿no? Paso del rey Joder Pues no Joder, era más... Joder Tenía que volar un poco más hacia la izquierda Vamos a por un jefe del mundo onírico Un jefe que ya ha hecho, por cierto En su versión normal, quiero decir Pero en la versión onírica, pues, más jodido Bastante más jodido A ver si está Por un casual ¿El de los letreros? No No está Aclara Aclara Ductis Por aquí hay zonas que no he visto, ¿eh? Hay zonas en las que no he excedido aún Pues... Vamos para allá Aclara Aclara Ductis No voy a entrar, es el final del juego Ya hemos abierto el huevo negro Ahí está el final Tío Tío Por aquí Por aquí Un secretito Un secretito Una habitación No un secreto Una habitación entera Quita, gordo Oh, que me estampo Esto tiene pinta A combate importante, ¿eh? Bueno, importante Importante tampoco Complicado esto Complicado esto Ah, también hay que ser el coliseo Joder, hay tantas cosas que hacer, tío Vale, esto Hay tantas, pero tantas cosas que hacer Útero brillante ¿Esto? Es como la madre de la plaga Que eres tú Útero brillante Drena el alma de su portador Y la usa para dar a luz A varias crías Las crías no desean cober ni vivir Pero se sacrificarán para proteger a su progenitor Meh, no me gustan ese tipo de charms Me gusta tener el control de todo lo que uso O todo lo que tengo Eh, por aquí Vamos a seguir este mismo camino Vale Era... Vale Creo que era por aquí Aquí era Esto es un secreto, ¿vale? Este es el... El... El primer boss, ¿os acordáis? Esta cosilla que estaba dentro de la armadura Puedes ir al mundo onírico y volver a enfrentarle Creo que era bien jodido Vamos a intentarlo, ¿eh? Espérate, va a explorar todo De hecho, los fantasmillos estos que acabo de matar Solo están aquí Solo son esos dos Venga, vamos a intentarlo Que este boss, si mal no recuerdo Era jodido, macho Bueno, todos los bosses realmente Que están en este mundo onírico Son jodidos Dios Coño Madre de Dios La paliza Dios santo de mi vida Tío, lo que más me jode de esta clase de enemigos Es que te quiten Joder Joder Dios santo, tío ¿Os dais cuenta que no estoy generando nada de...? Mierda Ya sé que me puede venir bien aquí la miel Buah Oh, ahí me ha pillado Aquí me puede venir bien la miel, macho Para generar vida Porque no genero nada pegándole ¿Hay algún banquito cerca? Ah, vale, sí Hay un manantial por aquí Voy a ponerme escudos y miel Porque no generas nada de energía pegándole, tío O algún generador de alma Creo que estaría bien No puedo ir por aquí No me jodas Que no puedo ir por aquí Tengo que dar la vuelta Bueno, espérate Fuck También hay algo por aquí Madre mía, como proliferar la infección Aquí Vale, a ver qué cojones nos ponemos Aumentar el alcance Ah, el alcance no estaría mal Coraza robusta Afuera, ¿no? La brujola afuera Y esta afuera también A ver, me puedo poner la miel Miradla, me quedo sin espacio ya al ponerme la miel Espero que más hay por ahí Una coraza más sana y podrá recibir más daño Pero no podrá curarse concentrando el alma A ver eso Voy a quitarme esto Porque tampoco me voy a curar mucho ¡Wow! Voy así Segundo try ¿Era por aquí? Asquerosa Joder, macho ¡Dios! Tarda un año en regenerarse A ver, segundo try No prometo nada Y al menos entro con energía Por si me parte la puta boca Otra vez A la primera te la vas a comer Ahí está Buah, qué paliza te he metido, compañero ¡A la primera te la vas a comer! ¡A la primera te la vas a comer! ¡No! Vale Aquí me regeneró vida Toma ya No, que tonto soy Me he arriesgado hoy mucho Uy, creo que lo he conseguido Creo Yeah Que buena combinación me he puesto, tío Que buena combinación me he puesto También es que lo hemos hecho muy bien, creo yo La quería, la fuerza para proteger a los otros Cuando vi a ese caballero Durmiendo a salvo en su coraza blindada No fue una locura lo que me condujo Solo quería Pero al final, si la fuerza no te puede salvar ¿Qué puede salvarte? Solo quería proteger a los demás, dice Mira, ya tenemos para Para ir a por la loca Bueno, la loca, la evidente Cojonudo, tío Qué buen combate, eh Me ha gustado un montón Creo que le he doyado bien Y le he jugado bastante bien Me cambié algunas hostias innecesarias Pero por todo, además Ha sido muy bueno Voy a seguir un poco Con esta combinación de charms Me gusta bastante Quita, coño Cállate Para abajo Ah, que no puedo ir De verdad, no puedo ir ¿Y cómo? ¿Qué cojones hago, tío? ¿Cómo cojones me muevo? ¿Para el otro lado? ¿Para abajo? O sea, para la izquierda ¿Tengo que volver a subir? ¿Dar la vuelta por el huevo? ¡Qué pereza, tío! ¡Qué pereza, loco! No me lo creo Mierda ¡Qué asco de bichos, coño! ¿Me puedo regenerar? No me regenero nada, eh O sea, con estos charms No puedes regenerarte la vida Buenísima Buenísima, eh ¡Ah! Bueno ¡Oh, fuck! ¡Joder! Todo explota, macho Vale, aquí era para abajo Del todo Creo que había como ¡Ay, no! Es como una habitación En la que no he entrado Buena, buenísima ¿Qué era aquí? No, estoy llevando los parámos Estoy llevando los parámos Fúngicos, tío A ver Ah, por la derecha Coño Me he equivocado de camino ¿De dónde cojones estoy? Tío, de verdad Cuando no llevo brújula ¡Ay, mira! Un guán fosilizado Incluso en la roca ¡Oh, conocimiento! Hay algo ahí, eh Vale, maravilloso Sin comerlo Ni beberlo Un poquito de conocimiento Cruces infectados A ver, todo está la zona Que quiero encontrar Por aquí, ¿verdad? Y ahora sí abajo ¡Eh! ¡Coño, no! ¡Fuck! Ah, pues mira Que estupendo Sin comerlo Ni beberlo Tan bien Un trozo de máscara Y aquí Por abajo Espérate, pero ¿Por dónde? Para abajo Joder, macho Tío Estoy perdido ¿Estás aquí? No, por aquí ya fui Me cago en la leche, chaval Estoy perdido ¡Ay, Dios! De verdad Odio jugar sin brújula Lo odio Vale Estamos en el ascensor Que va a Ciudad de Lágrimas Izquierda, izquierda Izquierda del todo Vale Que quiero ir aquí ¡Loco! Ah, pero si ya fui Ya entré ahí ¿Por qué no me lo ha explorado? ¿Por qué no me lo ha explorado? Hay gusanos arriba Vale, bien ¿Dónde está el manantial? Aquí arriba, ¿no? Sí ¡Eh, amiguitos! Ay, cómo se calla cuando va a ser Joder de puta Están tramando ¿Dónde está mi brújula, macho? Esto es que sin la brújula Os lo digo, ¿eh? ¿Cuál era la de concentrar más? Era esta, ¿no? Sí Maestro de sprint Se meten a la velocidad Uy, no poneme esa Vale, coño Lo he dibujado Ahora sí lo he dibujado Vale, es que no estaba dibujado En el mapa, tío Quita Vale, por aquí Paras bonfúngicos Hay sitios a los que no he ido tan bien Uf, bastantes Así que vamos para allá No por el otro lado, ¿no? Aquí Aquí Vale Mira, abajo a la derecha Que creo que hay un vendedor de... De hechizos Al que nunca... Al que nunca visite Aquí El amiguito leproso este Hola Mira, pues dame algo bonito Come piernas Vaya nombre Entre cambio Haría cambio de majeo Corazón frágil Es un objeto precioso Un bello amuleto Lo he hecho para ti Si te lo pones Te sentirás mucho más sano Si te asusta morir Ahí te da este amuleto Estos objetos creo que se rompían O si te daban mucho O algo de eso Pero bueno Me lo llevo todo Haré más y me darán más geos Si alguien viene Tienen que darme sus geos Si tienes suficiente geos Te convertirás en un rey Cuando tenga suficiente geos Me convertiré en un rey Madre mía Menuda avaricia ¿No? La del compañero Comentando el líneo Que usa a los enemigos Con su aguijón Así que he visto en un vídeo Vamos a ver una cosa Se podía romper Sobrecarga ¿Y qué es la sobrecarga? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aumenta la salud del portador ¿Y si lo quita? ¿Qué pasa? No pasa nada Sobrecarga Tengo normalmente Ocho corazones ¿Me lo pongo? ¡Hostia! ¡Diez corazones! ¡Diez corazones! Esto no lo sabía yo Voy a ponerme fuerza ¿Y qué pasa, tío? ¿Se me romperán Si me pegan? Vamos a verlo ¿Qué más hay por aquí? Por aquí Vale, abajo No sabía lo de la sobrecarga No tenía ni puta idea Pero me pareció verlo en un vídeo Un speedrun Un tío que hacía eso Que intentaba ponérselo varias veces Y hacía que se rompía O algo, tío Parece que ha sido eso Mira, hay un árbol además De estos de recuerdos Voy para allá Ah, también tengo que hacer La misión del Del señor Del señor hongo Es un coñazo, tío Tienes que encontrarla En diferentes zonas Y tal Uf, qué pereza Aquí sale a Clouds por primera vez ¿Os acordáis? Está muerta por esta Ay, que explota ¿Es aquí? Sí señor Aquí es mucho más cómodo Porque es un sitio más cerrado Estupendo Maravilla Listo Por aquí Ah, recuerdo aquí Que no podía entrar ¿Cierto? Núcleo fúngico ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? ¿Qué hijoputa? ¿Me ha quitado dos corazones Del tirón? Mierda Las sobrecargas Que me quitan más ¿Puede ser? Porque no veas como Me están reventando Joder Si me quitan dos corazones Pues Aunque me den dos ¿Vale? Con la cosa esta No tiene mucha ¿Veis? Sí Joder No tiene mucho sentido Que te dé dos corazones Y si te van a quitar dos De una hostia ¿Sabes? Bueno Lo quitaré cuanto pueda Hijo de puta Venga ya Tío ¿Qué coño hay aquí? No me acuerdo Estoy yendo por aquí Todo cagado Núcleo fúngico No veo No veo Ahí va ¿Y esto? Esto es el final De alguna misión Seguro O algún NPC Pero no No lo recuerdo Uh, que ya va Ha matado todo Dios Aniquilador de hongos Una máscara Ah, mira Ni lo profundo Aquí también tenemos Cosas que explorar Pero no Ah, sí, sí puedo De puta madre Maravilloso Conectamos Eh ¿Qué hay por aquí? A la izquierda Del todo, ¿no? Me cago Un dios ¿Tengo que ir caminando Desde aquí hasta allí? Vale, muy bien Vale, muy bien O sea, pues esto puede ser un riesgo Brutalmente innecesario Sobre todo si me quitan dos corazones Al golpearme No Voy a tirar de recol Bueno, recol Ya me entendéis Y voy a Voy a ese lado con el ¿Cómo se llama? Con el ciervo O como se llame Ya está Lo hago así Bueno, gente Eh, poquito más Espera, voy a quitarme esto Voy a quitarme la sobrecarga Fíjate que no sabía Que se podía hacer sobrecarga, macho Voy a ir así Venga, gente Espero que os haya gustado el episodio Un tanto diferente Explorando Y todas esas historias Y creo que haremos Alguno más Para terminar todas las cosas Que nos quedan Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás